Vamos a analizar chicos en este corto vídeo una increíble noticia sobre Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar una noticia que ha llamado la atención muchísimo tras el récord de Leo Messi de 644 goles Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Como os decía hace poco Leo Messi batió el récord de Pelé de máximo anotador en un mismo club en toda la historia con 644 goles Y esto ha dado pie a una iniciativa que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta Y es que como decimos son 644 goles todos con la camiseta del Barcelona Messi batió ante el Valladolid el récord de tantos de Pelé de goles con una misma camiseta Y las marcas han empezado a rentabilizarlo Budweiser ha regalado un botellín de cerveza por cada tanto recibido a todos los porteros Que han recibido personalizada por el número de goles que alcanzó Messi en ese momento Algunos de los más importantes llegaron a subir a sus redes sociales las cervezas Estos son mis dos pequeños regalos de Leo Messi Representan los goles 514 y 515 de su carrera con el Barcelona Recuerdo estos dos goles porque me causaron mucho sufrimiento Ya que permitieron al Barcelona ganar 3 a 0 contra nosotros Pero no puedo negar la grandeza de Messi del Barcelona Especialmente esta noche El único deseo que tengo es que con esto se termine mi colección ¿Vale Lionel? Cuento contigo Dos son más que suficientes Esto es lo que dijo Buffon Gianluigi Buffon el portero de la Juventus de Turín El veteranísimo guardameta en redes sociales Por su parte uno de los mejores porteros del mundo de este momento Junto a Marc-André Ter Stegen Estamos hablando del cancerbero del Atlético de Madrid El esloveno Jano Black dejó este mensaje en redes sociales Felicidades a Messi por su gran logro de 644 goles Nunca me gusta encajar Pero el desafío de detenerte saca lo mejor de los porteros también Gracias por este regalo dijo uno Black Que se quedó con 3 botellines Y es que aquí chicos podéis ver en Twitter En la cuenta de Budweiser Ecuador Os dejamos el enlace al final del vídeo Un impresionante vídeo de Leo Messi Y podemos ver aquí en el Twitter que comentan Rompe récords 20 años Un club 644 goles Leo Messi ahora tiene el récord del mayor número de goles anotados Para un solo club Los reyes no se hacen de la noche a la mañana Por tanto chicos Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto Que nos dejéis un me gusta Que os suscribáis al canal Si no lo habéis hecho Y que le deis a la campanita Hasta la próxima